Hola, ¿cómo están Imagines? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jackie y en esta ocasión les traigo una reseña. Bueno, como vieron aquí en el título de abajo, hoy vamos a hablar de... 13 Reasons Why o Por 13 Razones de J. Archer. Bueno, como ya saben, vamos a pasar a los datos. El título original de esta novela es 13 Reasons Why. Su publicación fue en el año 2007. El género es Literatura Juvenil y Misterio. Y la adaptación de esta novela, que es la serie que su Netflix se estrenó el 31 de marzo y es con Katherine Lundford y The Minute. J. Archer nació en California el 30 de septiembre de 1975. Él es un escritor contemporáneo de libros para jóvenes y también escribió este libro que se llama Noche de Luz, me parece. Por 13 razones, es su libro más aclamado por la crítica y ha recibido 5 estrellas por la Thinkbook Review. Algo así se llama. Este libro nos narra la historia de un chico que se llama Clay, que un día recibe un paquete. Y se da cuenta que ese paquete contiene 13 cintas en donde esta... ¿Cómo se llama esta morra? Hanna, Hanna Baker. En donde esta Hanna Baker cuenta por qué se suicidó en esas 13 cintas. Bueno, realmente menciona en cada una de sus cintas a una persona que le hizo algo que ya... Pues la llevó a un punto en el que decidió suicidarse. Bueno, y entonces Clay está intrigado porque se da cuenta de que si él recibió esas cintas es porque él tuvo algo que ver con la muerte de Hanna. Supongo que muchas personas ya saben de qué trata este libro porque la mayoría de las personas que conozco ya vio la serie. Sí, la serie no es nada parecida al libro, ya lo sé. Pero pues nos muestra la idea esencial. Les tengo preparado otro video de la serie versus el libro. Pero ese va a ser otro día. Pasan demasiados carros por aquí y me estresa porque solamente tengo 10 minutos. 5 minutos para grabar esta reseña porque me tengo que ir a la 1 y media. Y es la 1.25. Mi opinión sobre esta novela no me gustó. Realmente yo esperaba muchísimo. Tenía unas expectativas demasiado grandes. En un principio porque cuando yo conocía esta novela nadie la conocía y yo la quería leer pero en ese momento no leía en inglés. Y entonces pues no podía leer esa novela, no había PDFs ni siquiera mal traducidos ni nada. Y yo dije, vamos a esperarnos hasta que salga el libro en español. Y cuando salió por fin en español yo ya sabía más o menos de cómo empezar a leer libros en inglés. Y ya me había decidido comprar ese libro en inglés cuando habían anunciado que ya sacaban este libro, esta traducción. Y yo, bueno, vamos a dar la oportunidad. Sí, ya esperé dos años, ¿qué más son unos meses? Sacan el libro y a la semana ya tienen la serie. Y yo como de, ¿qué? O sea, neta, no pudiste haberte esperado un tantito más en lo que yo leía el libro. Entonces como que eso pienso que me gustara menos porque ya todo el mundo la conocía. Cuando yo leía las reviews de este libro, todos hablaban maravillas de él. Que era una excelente novela de misterio que te hacía como de, necesito más. Pero cuando yo empecé a leerla, era como de, ¿eh? Las primeras cintas se me hicieron como de, neta, estas personas las vas a culpar por eso. ¿Me dejan de hablar alguien y ya me suicido? No, o sea, se me hizo muy estúpido y luego seguía avanzando. Y las cintas no justificaban que se suicidara. O sea, como que se me hacía, mmm, X el libro. Solo hubo una cinta que creo que es la que todos conocen de este chico. Que, pues, tampoco no es como de, uff, por esa me voy a matar. Porque conozco personas que sufren problemas familiares. Y, o sea, siguen adelante y se me hizo como que muy tonto este libro. Y además de que, pues, te lleva a eso, ¿no? Que los jóvenes, como leen mucho estas cosas y como ven series, pues, digan, Ay, pues, la manera más fácil, pues, me suicido. Como que siento que no ayuda mucho este libro a la sociedad. Porque, pues, no trae nada de bueno. Como dijo Justin en el trailer de la serie, Hannah se suicidó simplemente porque quería llamar la atención. Que pusieron esas razones, pero que le emitiera un poco más de misterio a este libro. Y miren, o sea, está súper delgadito esto, súper cortito. Y yo como que me quedaba con una página y luego ya no leía como una semana y luego retomaba. Se me hizo como muy aburrida, que se estancaba en las mismas razones que la gente pensaba mal de ella. No me gustó, o sea, ya sé que ya lo dije como 10 veces, pero es que no. No llenó esas expectativas que yo le tenía. Eso es lo que yo pienso de ella. Pues, la verdad, no me gustó. No me gustó. Mi amiga Celeste me recomienda el otro libro de Jay Asher que se llama Noche de Luz. Lo voy a leer. Le voy a dar una oportunidad a ese libro. A ver qué tal, pero pues, no sé. Jay me decepcionó mucho con este libro. Tenía unas expectativas grandes. De por sí, no leo mucho este género. Y leí esta y no fue lo mejor. Así es que, pues, vamos empezando mal. Pero, pues, sí, espero leer otra novela que sí se vea más interesante. Hay una que me llama, que se llama Alice. ¿Te lo contó? ¿O te lo contó todo Alice? Algo así. Les voy a dejar aquí la imagen. Este libro me llama. Así es que, si ustedes lo han leído, díganme en los comentarios si está chido o no para leer. Y, pues, sí. Esto ha sido todo por el... ¡Ah, no es cierto! Este libro le doy una calificación de dos y media hojitas. Le faltó mucho. Y la paracel la encuentran en la página 253 y dice así. Cuando una persona tiene una imagen excepcional, hay otra que está esperando la oportunidad para destrozarla. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Siento que regresamos como a las reseñas rápidas en donde decía lo que más sentía del libro. Pero, pues, está bien tener algo así, no tan profundo. Este... Ya saben que se pueden suscribir a mi canal dándole el click en el botoncito de aquí abajo. Este, también les voy a dejar mis redes sociales. Compartan este video para que sus amigos vean qué opino de 13 razones por qué. Ay, yo odio que la gente le diga así al libro. Bueno. Y nos vemos dentro de un nuevo video. Bye.